Pues amigas, amigos, hoy vamos hacia San Mateo, Río Hondo Hoy es la feria del hongo Y pues nos dimos la oportunidad de conocer su tradición De conocer sobre todo su exposición de hongos Y hoy vamos ya para San Mateo, Río Hondo Una vez más, pues el pueblo de fiesta con esta expo Y yo los invito a que todo lo que nosotros vamos a transmitir a través de este video Todo lo que nosotros vamos a grabar en este video Pues sea del agrado de ustedes Nos hagan llegar sus comentarios Alguna pregunta, alguna duda que tengan Con muchísimo gusto nosotros se las vamos a ir contestando Por lo pronto nosotros vamos a disfrutar de este evento Nosotros vamos a ver que hay más allá en la montaña Y pues vamos a ver de qué se trata ¡Gracias! 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 hacen sus tortillas así a mano aquí todavía pues no comemos de máquina digamos sino que se hacen las tortillas calientitas es la representación de parte de la gastronomía digamos del pueblo la salsa molcajete la masa es parte de lo que representa este mural claro amigas, amigos pues están viendo el mural de de nuestro amigo y sabemos que también anteriormente las personas para que el perro no se comiera ahí la comida o algo, colgaban en los árboles sus ollitas porque el temor a que se pudieran quedar sin comer y como estas personas viven en un lugar pues muy bonito donde quiera va a encontrar plantas por eso es que tienen ahí también sus macetas ya nos mencionaba nuestro amigo Pedro, la salsa de molcajete el tenate de tortillas las tortillas hechas a mano ahí calentándose en el pomal y las personas todavía moliendo ahí en el metate cosa que el día de hoy difícilmente se ve a nosotros nos tocó a nosotros nos tocó la fortuna de pues disfrutar de todo esto el día de hoy pues ya la juventud muy poco sabe hacer tortillas muy poco disfruta de esto ya lo decía nuestro amigo Pedro y esto es muy bonito Pedro pues yo la verdad te felicito yo sé que en cada pueblo hay una persona que se interesa por la cultura que se interesa por conservar lo que son las tradiciones y yo sé que tú eres uno de ellos mis respetos para ti muchas felicidades me doy cuenta de que este pueblo cuenta con un gran artista es cuestión únicamente de pues darlo a conocer conocer la obra y veo que en el mural pues hay otras personas que estuvieron otros pintores otros colegas otros amigos plasmando los suyos ¿nos puedes decir algo del venado Pedro? este mural lo realizó un compañero que conozco le dicen virus se llama virus sí Abel Abel lo conocemos al amigo Abel muchos saludos para el amigo Abel desde acá de San Mateo Riondo en este caso yo de lo que vi cuando lo estaba haciendo pues sí el venado es un digamos un animal que que desafortunadamente estuvo como en peligro de extinción ¿no? pero últimamente se le ha visto digamos como que recuperando su espacio su lugar y ahorita si salimos a caminar seguro encontramos uno entonces yo creo que es como un una pieza clave el venado también dentro de lo que es la la fauna aquí de San Mateo Riondo y pues lo que representó fue unas ruinas que hay justamente aquí en el pueblo pero se encuentran en un lugar que le dicen al campanario como a 25 minutos de aquí por la parte sur si ahí se pueden dar cuenta como lo plasmó el compañero que es justamente donde está una cascada la cascada del campanario que le llamo mucho entonces como que en el primer plano pues puso como esta característica ¿no? de plasmar este sitio arqueológico y ya digamos en otro primer plano que son plantas muy originarias digamos ¿no? pero igual son parte de la flora lo que es los agafantos los agafantos como le llaman y las orquídeas que también todavía se logran y vamos a ver en el bosque que serán unas 25 especies todavía que hay por acá y también lo que son los alcatraces que los tiene en la parte izquierda inferior también son parte de la flora de este pueblo y por las montañas el atardecer que siempre nunca nunca se digamos podemos encontrar un paisaje a veces con niebla pero también cuando cuando no hay se encuentra un atardecer muy majestuoso también en esta parte de la parte central inferior en primer plano también hay unas piedras que muchos cuentan que esas piedras no se sabe de qué manera a veces los los colocan así pero muchos dicen que son obras de los duendes si me gusta mucho eso de la historia de los duendes o sea se ve y se comenta que pues la verdad esa gente de acá los ha visto los ha escuchado verdad yo tuve de pequeño mucho digamos este acercamiento con ellos cuando yo tenía como 5 años y si me tocó jugar con ellos o sea yo puedo ser el vivo ejemplo de que realmente existen estas criaturas fantásticas y que no son realmente como los los viene a plantear Disney digamos con los duendes así que son ancianitos sino que son niños traviesos niños pequeños que será del tamaño de un niño de 6 5 7 años que yo me tocó verlos incluso jugar con ellos y si muchas me dicen y no te asustaste pues cuando uno uno es niño no te asusta nada eres tienes aún eres muy inocente en el pensamiento pero si tuve esa experiencia y yo me siento bien no tuve miedo algo que que tú quieras expresar a través de todo lo que has vivido lo que sigues haciendo sí pues invito a todas las personas que tanto que vivieron aquí que radicaron y que están lejos incluso de su pueblo digamos que los vio nacer al turista a las personas que nunca han venido para estas tierras pues que vengan aquí hay este que se puede distraer un poco de las digamos del ruido de todo lo que hay en la ciudad que vengan a pasar un rato agradable aquí hay hay cosas por ver aparte de los murales también pues hay otros sitios naturales que pues ustedes pueden disfrutar y pues ya aquí en el pueblo ya se cuenta con servicios de cabañas de hospedaje digamos alimentación hay comedores así así que si un día quieren venir a distraerse de la urba pues yo creo que San Mateo tiene potencial para para distraerse un buen rato y pasarla bien y respirar el aire fresco